El Ministerio de Salud ya giró 70 órdenes sanitarias a diferentes establecimientos en la región Brunca, debido al incumplimiento de las medidas emitidas por la institución tras la afectación del COVID-19. Como parte de las acciones, ya se cerraron cinco espacios en Pérez Celedón. Se trata de una congregación, dos gimnasios y tres bares. Bueno, hemos tenido una gran acogida, ¿verdad? Ya se han girado alrededor de 70 órdenes sanitarias por incumplimiento a los lineamientos que hemos sacado de tener los locales abiertos, de que no pueden superar los aforos o el 50% de la ocupación. Y, por otro lado, hemos tenido la necesidad en Pérez Celedón de clausurar cinco lugares, ¿verdad? Mientras que en el resto de los cantones de la región, pues sí han sido muy bien tomadas las medidas y no ha habido necesidad de llegar a ese extremo. Doctor, ¿cinco negocios de qué tipo? ¿Qué establecimientos y por qué razones se han cerrado? Variados, ¿verdad? A pesar de que hay establecimientos de estos que tienen prohibición de estar funcionando, han dado los servicios, ¿verdad? Y otros donde se ha dado congregación de personas, estando prohibida la congregación de personas. Estos cierres se dan tras los operativos que se concretan en conjunto entre las diferentes autoridades. Sí, es un lugar de congregación de personas, donde las personas, pues bueno, a pesar de que podrían hacer transmisiones en vivo u otro tipo de actividades, pues gente se está desplazando hasta el lugar, se encontró un número aumentado de personas, ¿verdad? Entonces la fuerza pública, pues actúa con lo que dicen los lineamientos y los protocolos de fuerza pública del Ministerio de Salud. Otros son lugares donde se desarrolla actividad física, que también deberían estar cerrados, o han tenido también mucha afluencia de personas y los propietarios no han tomado las medidas para que se respete la ocupación que tiene que tener ese establecimiento. Estamos hablando de una congregación, dos gimnasios y nosotros tres. Son bares que también han irrespetado el tema de que tenían que cerrar. Estas órdenes sanitarias son advertencias. Eso es una advertencia. En caso de que él incumpla esa advertencia, pues pasa a un estrato judicial, ¿verdad? Y además de eso, se estaría clausurando la actividad por un plazo de 30 días. ¿Económicamente también hay alguna multa? En este momento se están solicitando en Casa Presidencial y a la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que nos colaboren para modificar los montos de esas multas, pero también tiene una parte económica, una repercusión económica. ¿Esos son operativos que se seguirán haciendo, doctor? Sí, los operativos son diarios. Ministerio de Salud, municipalidades, la fuerza pública, está trabajando en eso todo el tiempo, ¿verdad?, y estamos dando vueltas y estamos vigilantes a que las personas respeten los lineamientos, las medidas que se han dado. Por ejemplo, vigilar el tema de la limpieza en los lugares que estén funcionando, en que las oficinas que hacen trámites, pues, mantengan no solo protocolos de limpieza, sino también la ocupación, los medios de transporte público que también tengan sus protocolos, ¿verdad?, y, bueno, también la parte de los servicios públicos y privados de salud que estén cumpliendo con las medidas que tienen que cumplir. En el Ente Rector de Salud hacen un llamado a que se queden en casa y que sigan con el aislamiento social. Todo responde a momentos, ¿verdad?, sabemos que el día de ayer hubo una afluencia importante de gente, sin embargo, se ha respetado en el resto de los días. Sí es importante hacer ver de que estamos pidiéndole a la población que, por favor, mantenga su aislamiento, que mantenga su distanciamiento social. ¿Verdad?, hemos estado insistiendo en que si yo estoy con aislamiento social, no es para estar en mi casa e invitar a los amigos míos a que vengan a mi casa. No es hacer una fiesta en mi casa porque en la casa no van a tomar medidas. No es que yo estoy en mi casa y voy a mandar a llamar a mi hermano, a mis primos, a mi familia y que vengan. Los chicos que están sin clases en este momento están para que se queden en casita y hagan sus obligaciones que les está mandando el Ministerio de Educación a los padres para que hagan sus tareas y sus cosas y no para que salgan a jugar con el amiguito o para que estén yendo al supermercado o a hacer vueltas. Sabemos que hay que ir al supermercado, que hay pagos y cosas que hacer, tratar de utilizar en la medida de lo posible los medios digitales, ¿verdad? para utilizar estos servicios express que hay para que me traigan las cosas o bueno, hay necesidad de ir al supermercado también porque no sabemos cuántos días vamos a estar en esto, ¿verdad? Entonces cada cierto tiempo pues hay que llenar la despensa o hay que ir a comprar lo que nos haga falta y que solo vaya una persona de la casa con una lista que haga su vuelta y que se regrese, no que vaya toda la familia al supermercado a hacer las compras, por ejemplo. Los operativos se mantienen todos los días.